Te habla Eradio Luces y esto es EduBusiness por tu plataforma de EduDigitalMedia. Vamos a estar hablando sobre los negocios desde el CER. En esta nueva temporada quiero que sea algo, una conexión real entre tú y yo para hacer negocios de una plataforma distinta, una plataforma diferente. Para eso necesito que te comuniques con nosotros, ya sea a través del canal de YouTube o en mi propio Instagram, arroba Eradio Luces, para entender tus necesidades y cómo podemos llevar tus necesidades a este proyecto de negocios desde el CER. Por aquí, por EduBusiness. Vamos a empezar a hablar, bueno, primero que es el CER. El CER es algo que está dentro de nosotros, digamos lo que nos mueve a hacer las tareas, el centro de la motivación. Algunos dicen más metafóricamente el centro de nuestra alma. El CER es lo que nos produce lo que somos. Lo que nos diferencia de todos los demás. Entonces, trabajar desde el CER es trabajar desde una dimensión diferente. Una dimensión que genera y que arranca con una intuición y una forma de ver los negocios de una manera distinta. Y te pregunto antes de entrar en más detalle. ¿Por qué estarías en el mundo de los negocios? Es una pregunta interesante. Tú puedes estar porque quieres retar el status quo. Quieres montar un negocio porque quieres retar lo que está pasando en la actualidad y quieres hacer algo distinto. O porque conseguiste un vacío. Te diste cuenta que hay un vacío en el mercado y que tú puedes llenarlo con tu idea de negocio. Esa es una forma. O porque te cansaste de tu jefe. Simplemente sabes que no puedes trabajar más con él o con ella y necesitas hacer algo distinto y por eso te enfocas en los negocios. O porque amas el riesgo. Porque quieres hacer las cosas diferentes. Ustedes sabían que apenas 8% de la población mundial es emprendedora. 8%. O sea, el 92% de la gente trabaja para alguien. Entonces, definitivamente hay algo de riesgo allí. Algo que tenemos adentro que no le cuesta a la persona ser emprendedora. Aquí vamos a hablar de emprendimiento, de cuáles son esos motivadores que tienes que tener y cómo puedes pasar y ser parte de ese 8% que gracias a Dios en el futuro ese porcentaje aumente. Entonces, bueno, para arrancar, para ser un emprendedor, ya sea negocios del cero o de otra dimensión, es importante que combines tanto tu estómago de emprendedor con una perseverancia increíble. ¿Qué es estómago de emprendedor? Eso suena bien chévere, pero ¿qué es eso, Horacio? Estómago de emprendedores es esa capacidad de aguante que no la tienen todas las personas. Esa es una capacidad de saber que el 15 y el último a lo mejor no entra nada. Que depende de tu propio movimiento que el dinero entre para pagar tus cuentas. Y ese aguante, esa perseverancia para aguantar, es lo que llamamos el estómago de emprendedor. Entonces, ¿estás listo para tener ese estómago? Es posible que tú hagas las cosas de otra dimensión para tener ese estómago y emprender sabiendo que no necesariamente el dinero va a entrar todo el tiempo constantemente al principio y que debes buscar un modelo de negocio donde el dinero finalmente trabaje para ti. Eso es estómago de emprendedor. Tener esa capacidad de aguante. Porque las cosas, yo te digo de verdad, yo soy emprendedor yo mismo y soy consultor de negocios y mentor de emprendedores y de negocios. Entonces, y siempre hay ciclos, lo que llaman el seasonality en inglés. El season, las cosas van, tienen una forma de moverse, un ciclo de negocio natural. Entonces, no siempre el dinero va a estar disponible. Hay épocas buenas, épocas malas y cada vez las épocas son mejores. Entonces, tienes que tener el aguante para entender que es tu momento y no importa dónde está el ciclo. Si tienes un modelo de negocio claro y sabes lo que quieres, lo puedes lograr. Entonces, hay una dimensión espiritual de los negocios. Una dimensión que nos permite entrar a los negocios de una forma distinta. Los negocios del ser son aquellos que están alineados con un propósito. Propósito primero del emprendedor. Y ese propósito se lleva hasta el negocio y hace que tengas en vez de empleados co-creadores, en vez de clientes emisarios, que atraigas el dinero en vez de buscar el dinero. Y finalmente, con todo esto, puedas ser solidario con tu comunidad. Esos son los negocios del ser. Un acróstico que van a ver en pantalla, que se llama Ayan Ideas. Ese acróstico, la I, significa la intención, vinculado con el propósito empresarial que tiene el propio emprendedor. Ese propósito interno es la I, la intención. Luego pasamos a la segunda dimensión, que es la autoconciencia. ¿Quién eres? Te aseguro de quién eres. Te aseguro de tus limitaciones. No puedes ser bueno en todo. Entonces, entiéndete bien para que puedas hacer mejores negocios. No inventes. Enfócate en lo que haces bien y allí puedes lograr una maestría. Puedes lograr entender tus capacidades y masterizarlas. Y generar una ventaja competitiva en lo que tú estás haciendo. Que en tus competencias internas se convierten mejores porque cada vez las trabajas más. No tratas de hacer diferentes cosas a la vez. Tratas de enfocarte en lo que es importante para ti y en lo que tú sabes hacer bien. No te enfoques en diferentes cosas. Enfócate en lo que haces bien. Entonces, eso es la autoconciencia. Saber quién eres. Y la E del modelo de Allian Ideas, la M, es el manejo de las emociones. El manejo de las emociones es muy importante para cualquier emprendedor. Y eso lo vamos a ir tratando a lo largo de diferentes programas. Ya sea con invitados, ya sea con temas relevantes en el manejo de las emociones. Luego viene la parte de las Ideas. Allian Ideas. La parte de Ideas es la parte empresarial. La primera parte, Allian, es la parte interna del emprendedor. Ideas corresponde a la parte de la empresa. ¿Cómo vamos a hacer negocios de ser? Bueno, primero tenemos que partir con una intención clara. Un propósito empresarial que está vinculado con el propósito de la persona. Parece que muchas personas que son exitosas, te preguntan, ¿estás trabajando? No, yo no estoy trabajando. Yo estoy viviendo mi propósito. Entonces pueden trabajar muchas horas o pasar horas y horas metidos en el proyecto y no se dan cuenta porque están enfocados en lo que quieren y porque están viviendo su propósito. Entonces, si tú puedes vincular tu propósito personal con el propósito empresarial, estás hecho. Luego tenemos la D, que es el desarrollo de lo que llaman los co-creadores. Las personas, los empleados, van a ir por un salario. Pero ¿qué tal si tú puedes convertir esos empleados en co-creadores? ¿Cocreadores de qué? Co-creadores de tu propósito. De ese propósito empresarial. Gente que viva tu sueño y que lo transmita con los proveedores, con los clientes, con todos aquellos que se enfocan en la cadena de valor de tu negocio. Entonces, esos co-creadores van a ayudarte a conectarte con y llevarte al siguiente nivel. Entonces, los co-creadores son partícipes importantes de la transmisión del sueño. Lo viven y lo transmiten. Y eso también vamos a hablar en el futuro. Luego viene la E de enganche. Le enganche para generar emisarios. ¿Estás seguro de que tú tienes clientes? O quieres tener clientes, en vez de clientes quieres tener emisarios. Es una gran diferencia. Es un emisario. Es un cliente que se conectó contigo de una forma fiel, de una forma tan extraordinaria, generando una conexión emocional tan importante, que ahora es tu fan número uno. No solamente te quiere y te respeta, te valora y también te perdona cuando te equivocas. Un cliente nada más en ese, digamos, stage, o en esa etapa de solamente ser cliente, los clientes normalmente no te perdonan. Te equivocaste, te cambiaron. En cambio, un emisario está contigo y te perdona, te entiende y te ayuda a participar en tu propio negocio. Te ayuda con ideas, te genera una cantidad de comentarios y además te ayuda con nuevos clientes, porque te recomienda. Un emisario que es como un embajador de tu propio negocio, va a estar por allí hablando de ti. Lo que llaman en inglés el word of mouth, el boca a boca. Ese emisario que genera el boca a boca es lo que tú necesitas para un cliente. Entonces, en los negocios del ser no tenemos empleados, tenemos co-creadores. En los negocios del ser no tenemos clientes, tenemos emisarios. En los negocios del ser, vamos a pasar ahora a la A, que es la atracción. Nosotros atraemos el dinero. Hacemos que el dinero trabaje para ti. No que tú estés buscando siempre, estás detrás, detrás, detrás de que el dinero funcione. Los modelos de negocio más exitosos son aquellos modelos de negocio donde el dinero trabaja para el emprendedor. Donde hay un modelo de negocio, yo estoy hablando acá, y el dinero sigue circulando y sigue entrando dentro de la maquinita. Porque son los negocios que permiten escalar. También vamos a hablar de eso en esta temporada. Cómo escalar los negocios para que el dinero trabaje para el emprendedor. Y por último, la S es la solidaridad. Estamos ayudando a la comunidad. Estamos seguros de que podemos ser partícipes del crecimiento de nuestra comunidad circundante. Estamos utilizando el dinero para que otros también crezcan. O estamos utilizando cualquier otro tipo de aporte. Nosotros tenemos diferentes tipos de aporte que podemos dar a la comunidad. Que son los diferentes T. Tiempo, talentos o tesoro. Tú puedes ayudar a la comunidad con tiempo. No tienes el dinero todavía, pero puedes colaborar con tu tiempo en que otros puedan crecer. Tu talento. Pones el talento a disposición de otros para que a otros también le vaya bien. O tesoros, que es cuando pones el dinero para que esa comunidad crezca. Entonces, los negocios del ser, como les digo, arrancan con el emprendedor, el ayan. Todo lo que es el inner self, lo que es su ser. La autoconciencia y las emociones. Entonces, ese es el ayan. Luego, las ideas que van a ver en pantalla, como cómo funciona este acróstico. Es intención, desarrollo de co-creadores, enganche, emisario, atracción y luego la solidaridad. Entonces, en este esquema de negocios del ser, también surge lo que es el manejo de los miedos. Porque es muy importante. Antes de poder entrar en un negocio, en un emprendimiento, ser líder de un conjunto empresarial, de una empresa. Importante saber dónde están esos miedos. Y es válido tenerlo. Pero lo importante es poder combinar esos miedos con el futuro. ¿Cómo es esto? Bueno, no importa que tú tengas miedo o no tengas miedo. Lo importante es que si tú tienes miedo del futuro, si tú piensas que el futuro va a ser peor que el presente, entonces ahí es donde estamos malos. Yo puedo partir del miedo para ser exitoso. Por ejemplo, en mi caso. El año pasado me detectaron que era pre-diabético. Yo utilicé mi miedo para perder peso. Bajé 110 libras y ya recuperé mi salud. Ya no soy pre-diabético. Me agarré todos los valores, inclusive la hipertensión. Entonces, tomé algo que fue el miedo a ser diabético y lo transformé en salud. Entonces, no importa si yo arranqué del miedo. Lo importante es que yo quería transformar mi realidad. El problema es cuando tú piensas que el futuro va a ser peor. No importa si partes del miedo o del amor. Lo importante es que sepas que el futuro va a ser el que tú quieres. Si tú quieres transformar tu futuro, entonces no importa desde qué dimensión parta. Si partes desde el miedo o desde el amor. Evidentemente, cuando partes desde el amor, tú tienes una iniciativa diferente y puedes hacer las cosas mucho mejor que partir solo desde el miedo. Pero ambas dimensiones funcionan. Lo importante es que tú sepas que el futuro va a ser mejor que el presente. Entonces, en todo esto de los negocios del ser quisiera ir redondeando con una frase que es importante, que es ser, hacer, tener. Hay, digamos, tres tipos de motivaciones. Aquellas que vienen intrínsecas, que nos mueven a hacer negocios porque nos sentimos bien con nuestro ser, porque viene desde el fondo de nosotros mismos. O puedes motivarte por el hacer. Te encanta la tarea, hacer las cosas bien. Esa es la motivación desde el hacer. O te encanta el dinero. Te encanta el reconocimiento. Te encanta el ser aceptado por una comunidad. Ese es el tener. Entonces, la fórmula ser, hacer, tener, no puedes cambiarla. Tú no puedes, digamos, cambiar una por otra. Es decir, ser, hacer, tener, no puede cambiarse por tener, hacer, ser. O por hacer, ser, tener. Porque primero tienes que trabajar en ti. Luego trabajas en función de ese propósito, de esa intención. Y por último, el tener son los resultados. He visto muchísimos negocios que fallan. ¿Y es por qué? Porque se enfocan primero en el tener. ¿Cuánto dinero vamos a hacer? ¿Cuánto va a ser el margen? ¿Cuánto dinero me va a quedar a mí antes cuando termine todo esto? ¿Cuánto me queda a mí? Sí, es obvio que vamos a hacer business, negocios, con buscar tu resultado financiero. Pero tiene que ser la consecuencia de hacer las cosas bien. No puede ser la primera intención. El dinero no puede ser la primera intención. Porque inevitablemente vas a fallar. El dinero viene como consecuencia de hacer las cosas bien. Entonces, por eso la fórmula correcta es ser, hacer, tener. Entonces, bueno, amigos, como les decía, este espacio de Negocios del Ser va a ser un espacio interesante donde necesito de la colaboración de ustedes para la generación de los temas que ustedes necesitan para sus negocios. Y ya se pueden comunicar con nosotros a través de la plataforma de Edu Digital Media, aquí en nuestro canal de YouTube, o en mi Instagram, arroba, eradioluces, con H. Muchísimas gracias. Esto fue el primer programa de esta nueva temporada de Edu Business. Por Edu Digital Media te habló, eradioluces. Muchas gracias. 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 Gracias.